Son el fuego de Imaní, la vista descarrena va Sonita que va, un radiante como si, esa luz que nos vea Hubiera llorado todo su color, oyeran que luces vengan Sonita que va, un radiante como si, esa luz que nos vea Hubiera llorado todo su color, oyeran que luces vengan Sonita que va, un radiante como si, esa luz que nos vea ¡Vamos! 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 Hoy soy, venido para comprender el gusto de nadie Al consuelo de mi corazón, ya llegaron los chucas Con el cuerpo de lima y maní, la vista del carnaval Llorita que vas, radiante como si, esa luz que despeña Hubiera alorado todo su color, de tu bollera, que luces vuela Llorita que vas, radiante como si, esa luz que despeña Hubiera alorado todo su color, de tu bollera, que luces vuela Llorita que vas, radiante como si, esa luz que despeña ¡Vamos! ¡Vamos!